Vamos a ver el rasgo gozoso y estamos en los rasgos de carácter del discípulo de nuestro Mesías Yeshua, ok y nos vamos primero a los términos, el bíblico hebreo, la palabra gozoso es sinónimo o es lo encuentra, lo va a encontrar en el hebreo, lo vamos a encontrar como sinja, se acuerdan de que significa sinja, ok, se encuentra 94 veces, es un término técnico eso que quiere decir que tiene muchos tecnicismos, muchos sinónimos y se interpreta de varias maneras, una de ellas es la expresión externa del gozo, algunos sinónimos con los que lo vamos a encontrar, es precisamente sinja como lo conocemos, alegría, jovialidad, alboroso, alegrar, alegría nuevamente, deleite, placer, regocijo y es como lo vamos a encontrar de esta manera y vemos también que es uno de los frutos del Espíritu Santo y que va después del amor, porque lo pone después del amor, precisamente porque al haber amor dentro de nosotros estar llenos de su espíritu y de amor, precisamente vamos a vivir en gozo constante, vamos a ver que ese es precisamente, se entiende también como una virtud, que es la alegría y la complacencia que siente el creyente en la extensión del reino de Dios y su justicia, eso lo vemos en Corintios 8, 6. Entonces vemos que gozo tiene muchos sinónimos en los cuales vamos a ver muchas veces cuando ustedes vean las palabras alegría, jovialidad, alboroso, deleite, placer, regocijo, el Señor está hablando de diferentes formas que tengas gozo o es un sinónimo de gozarte, entonces vamos a ver que inclusive el Señor lo pone al principio, ¿cómo creen? como un mandamiento, un mandamiento y precisamente ese mandamiento cuando lo tenemos que poner más en práctica, ¿quién me podría decir cuándo debemos de poner más en práctica? en Shabbat precisamente, en Shabbat, en todas y cada una de las fiestas que el Señor nos ha dado precisamente, lo vamos a ver en Deuteronomio 16, 14, 15, si gustan a este, ok, si ya estamos ahí, y dice el Señor, no te, no te lo, dice, no te da una sugerencia aquí, el Señor no te da como un consejo, te manda a hacer y te alegrarás en tus solemnidades, dignidades, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones, entonces vemos que hermoso mandamiento, imagínense, por eso vemos que es un Dios de la creación el que nos ha dado la oportunidad al darnos inclusive la alegría, esa emoción y sentimiento que el otro día también veía un estudio que precisamente los, muchas veces aquellos que todavía creen en la explosión del Big Bang y los ateos que dicen que no es una creación en la que vivimos, que solamente es por una circunstancia de millones y millones de años de, que vino a darse toda esta creación, entonces no creen precisamente, ustedes creen que un Dios que el Dios de la creación o si hubiera sido una casualidad que nosotros estuviéramos el día de hoy aquí, tendríamos estas emociones, sentimientos y el día de hoy como un mandamiento el vivir alegremente y en gozo, en absoluto, entonces eso nos da la oportunidad de aprender a ver, a ver a Dios, no sentir ni escuchar sino a ver a Dios a través de su creación, eso es precisamente cada una de las cosas con la, con las que tenemos oportunidad de ver su creación, ahí estamos viendo a Dios realmente y podemos, por eso podemos inclusive ver que si Él nos ha dado esa oportunidad de verlo a través de esas creación que Él ha tenido y toda una, cada una de las, de las, de las mediciones y términos exactos que se manejan a nivel, en miledécimas de cantidades, no se pueden dar en absoluto por una casualidad o por una explosión, es completamente por una, por una inteligencia superior, por una creación, por un creador el cual es nuestro, nuestro Dios que hoy venimos precisamente a glorificar y vemos precisamente que también hay consecuencias y las consecuencias vienen más adelante de Deuteronomio 28, 47 cuando no aprendemos a ser alegres, cuando no aprendemos a gozarnos precisamente en forma bíblica, ok, lo vamos a ver si gustan acompañarme a Deuteronomio 28, 47 ok, ahí dice, vamos, solamente voy a leer, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas, de todas las cosas que Él nos ha dado y ya viene la del listado de todas las consecuencias en la cual, entonces ahí está, dice por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por toda la abundancia por la abundancia de todas las cosas que Él te ha dado y vienen todas las consecuencias entonces vemos inclusive que debemos de tener mucho cuidado y debemos de poner en práctica precisamente el gozo en nuestra vida, el gozo y la alegría día a día precisamente y para eso sí me gustaría precisamente, hay veces, yo me preguntaba cuando iba muchas veces a una, a conferencias y a, y hay veces a cursos de desarrollo personal o hay ocasiones que otras personas me decían, hay que hacer esto, pero no me decían el cómo también eso viene aquí en la Biblia y hay veces, hay ocasiones que nosotros por no buscarlo no lo podemos poner en práctica y alguna de las veces, voy a contarles un poquito de precisamente una anécdota, dice que una ocasión vamos a ver, después la anécdota, vamos a ver, entonces que puedo hacer para aprender a vivir alegremente y en gozo, precisamente vamos a ver que las principales siempre serán las mismas, a través del estudio de la palabra la oración y practicando las buenas obras y el Señor cambiará nuestro corazón y nuestra mente en un corazón alegre y gozoso, una forma práctica es aprender a ver, abrir los ojos a las buenas cosas que tenemos, porque muchas veces las tenemos pero no las vemos porque estamos deprimidos, tristes o ansiosos, ok para eso precisamente la anécdota dice que en una ocasión, en una escuela, en un salón de clases se le pide a los niños que escriban las siete maravillas del mundo y están escribiendo todos los niños, ya podían escribir y podían razonar estos niños están escribiendo las siete maravillas del mundo y ya saben, las siete maravillas que hay, ya está incluida inclusive la pirámide de Chichén y el maestro se fijó en uno de ellos y se emocionó porque le preguntó, al preguntarle se emociona por la respuesta que le da y le dice, ¿cuáles son tus siete maravillas? y él respondió, ver, escuchar, respirar, oler, comer ¿qué otras maravillas podrían ustedes mencionarme el día de hoy? precisamente si no las tuviéramos, esas maravillas no podríamos ver las maravillas que el hombre ha creado aquí las tenemos, el ver, escuchar, respirar, oler, comer las fiestas, el Shabbat, todo lo que el Señor, su palabra entonces realmente esas son las verdaderas maravillas del mundo que el Señor tiene guardado en ocasiones y nos pone hay veces en distracciones el mundo para que no veamos realmente lo que es las verdaderas maravillas y también si somos de los que nos quejamos también hay un cierto ejercicio que podemos hacer inclusive en un minuto diariamente y en cada momento si tuviéramos la voluntad de hacer ese cambio en nuestra vida es muy sencillo, es en una libreta poner aquí arriba, dividimos en dos la libreta en lo vertical y ponemos las buenas cosas que tenemos y las malas cosas que tenemos cada uno puede hacer este escrito en su casa este ejercicio y te vas a sorprender de todas las cosas buenas que tienes que tenemos cada uno y vas a ver que las cosas malas que tenemos son mucho menos mucho menos inclusive y para eso un refrán también muy bueno que viene a darnos dice nosotros disfrutamos poco de lo mucho que tenemos y sufrimos mucho de lo poco que nos falta que nos falta entonces realmente tengamos cuidado de eso aprendamos a disfrutar de lo mucho que tenemos precisamente esas maravillas y dejemos de sufrir por lo poco que nos falta que muchas veces ni lo necesitamos si abramos los ojos para no pecar valoremos lo que Dios nos ha dado y como voy a poner por obra y en acción los dos grandes mandamientos que son amar a Dios sobre todas las cosas amar al prójimo como a mí mismo si no hemos aprendido a valorar toda la creación que Dios hizo para nosotros y este mundo las plantas los animales el aire la palabra las fiestas lo que le decía hace rato y por consiguiente si no he aprendido a amarme a mí mismo a través de conocer mi personalidad y carácter y desarrollarlo y fortalecerlo hasta librarme de mis miedos e inseguridades para haber reflejado ese gozo en nuestra vida del cual habla el Señor en su palabra en Juan 15, 9, 17 si gustan acompañarme y con eso terminamos Juan 15, 9 al 17 dice como el Padre me amó también yo he llamado está en mi amor si guardaréis mis mandamientos estaréis en mi amor como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor estas cosas hoy he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido ¿si? aquí está la clave este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros como yo es amado nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hiciera las cosas que yo os mando yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor mas yo mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias pues realmente con esto hermanos cerramos lo que es el rasgo de carácter de gozo esperando que en su corazón y en nuestro corazón aprendamos a vivir en alegría y en gozo porque realmente el Señor nos ha llamado a ser amigos de Él al darnos a conocer toda su palabra ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.